Como a las cinco de la tarde vio, ¿qué fue lo que pasó? Vinieron a buscar todos los gobernados, vinieron muy fuertes, bien armados, vinieron como seis patrullas, se llevaron como a uno, doce aproximadamente. Oiga, pero me comenta que primero vino el Grupo Beta, ¿no? Primero vino el Grupo Beta a repartir comida y a la vez vinieron ellos ya. ¿Eran de migración o de la marina? No, migración fue la que vino y no sé, los conozco tan pintos, tan pintos como soldados, ¿me entiendes? Pero vienen armados, ¿no? Todos vienen fuertes, bien armados. ¿Y los muchachos que corrían, qué decían o qué hacían? Nada, por eso, no se fueron, uno se lastimó el pie de esta paella, lastimado. Vemos, pues, algunas maletas tiradas, los chavos. Sí, son de ellos, son de ellos. Esta maleta es mía, esta maleta es mía, este taquito me la acaban de regalar a ellos. ¿Usted también es viajero? Sí, yo. Pero es México. No, 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 no.